Donald Trump o Joe Biden. Esa es la decisión que debían tomar decenas de millones de estadounidenses al votar a su próximo presidente en unas elecciones marcadas por la división y la incertidumbre. Dixville Noche, una aldea de 12 habitantes del noreste del país, cumplió con su tradición de ser la primera localidad en abrir las urnas a medianoche del martes. El hecho de que podamos contribuir a que la gente vote ha sido siempre nuestra razón número uno para hacer esto. Para ser un ejemplo, el 100% de esta ciudad se levanta a la medianoche para votar. Casi 100 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado para evitar las aglomeraciones en un momento de alza de los casos de la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 230.000 muertos en el país. El alto porcentaje de votos emitidos por correo hacen difícil que el resultado se sepa en la misma noche del martes, y el presidente republicano ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio. Los votos mediante esta modalidad pueden seguir llegando hasta varios días después de las elecciones. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, está por encima de las encuestas desde hace meses y espera llegar a la Casa Blanca en su tercer intento. Pero el mandatario saliente promete volver a dar una sorpresa y contradecir a los sondeos, tal y como hizo en 2016.